Bueno, vamos a hacer un enlace telefónico hasta el Senado de la República con Fernando Torres Graciano, senador por el Partido Acción Nacional. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes también a la Victoria. Buenas tardes, Fernando. Oye, bueno, pues diversos temas en torno a lo que está pasando en el Senado de la República, pero también a lo que está pasando en Guanajuato. No sé por dónde quieras empezar. Sí, bueno, un tema que me parece que es fundamental y que aprobamos recientemente en el Senado es una reforma a la Constitución en el que estamos ya aprobando que se elimine, se desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas que todos conocemos que se han convertido finalmente en idos de corrupción, de coyotaje y que se han convertido también a la vez en la posibilidad de que se haya abusos respecto a los trabajadores por parte de muchos coyotes y también obviamente se afecta a la empresa, a la industria y al empresario, ¿no? Y creemos que con esta modificación donde se eliminan y se pasa ya la litis en materia laboral, la justicia laboral al Poder Judicial, creemos que ahí habrá mayor control, se verán y resolverán los puntos con mucho mayor rigor técnico y creemos que va a ayudar mucho más también a la competitividad y productividad del país. ¿Nos acercamos con esto a estándares internacionales? Por ejemplo, en la OCDE, ¿éramos una excepción dentro de este esquema de las naciones a las que aspiramos unirnos? Sí, efectivamente, éramos el único país de la OCDE que tenía una figura como las juntas de conciliación y arbitraje que era tripartita con representación patronal, laboral y de gobierno y totalmente fuera de lo que es la lógica, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, con una adecuación a cómo se imparte justicia laboral en el resto del mundo y principalmente con nuestros socios comerciales. Oye, Fernando, ¿qué va a pasar en el ámbito local? ¿Esta reforma impacta lo federal? ¿Hay julcas federales y hay julcas locales? Así es, se tendrá que hacer también a nivel local la modificación. ¿Tiene que actuar el Congreso local? El Congreso local tendrá que hacer las adecuaciones, el Poder Judicial local habrá de conocer de los temas de su competencia y a nivel federal seguirán conociendo también de la competencia federal. ¿Qué plazos están dando para que esto ocurra? ¿Perdón? ¿Qué plazos están dando para que esto ocurra? Para que los congresos igualen esta situación. Hay un año para que esté aprobada, pero bueno, ahorita primero es la Constitución para que se aprueben las Cámaras de Diputados. Tendremos que entrar a todo lo que es la legislación secundaria para establecer el procedimiento, plazos y toda la parte procedimental. Y el plazo es de un año para que esté ya funcionando en todo el territorio del país. Para que se equiparen los congresos locales. Muy bien. Bueno, pues es la ansiada reforma laboral de la que muchos se habían hablado desde hace tiempo y que no había caminado. Sí, efectivamente es una reforma que creo que sí viene a transformar todo el sistema de impartición de justicia en materia laboral, porque además viene en otra parte que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, donde podrán ellos tener la certeza y seguridad de cuando se tome alguna decisión en su sindicato poder participar. Se les garantiza el voto libre, directo, secreto. Y creo que eso también es fundamental. No solamente se está reformando el procedimiento judicial, sino también los derechos del propio trabajador a la hora de tomar decisiones en el sindicato al que pertenece. Fernando, ¿no se opusieron los grandes intereses corporativos? Tienes en el Senado representantes de ellos, ¿no? Nada más me acuerdo de, por ejemplo, Carlos Romero de Chávez. Así es, sí. ¿Cómo se votó? Pues al principio me parecía que no estaban muy de acuerdo varios de los líderes sindicales. Estaba el de la Croc, el de los mexicanos, el CTM, el de la Feste. Y, bueno, finalmente estuvieron de acuerdo. Creo que la redacción que se propuso originalmente por parte de la iniciativa del presidente y ya con las modificaciones que sufrió, pues finalmente se aceptó por estos líderes sindicales y más que los líderes por las organizaciones de todo el país. Y también, obviamente, se cabilló, se trabajó con el sector empresarial. ¿Impacta a los trabajadores al servicio del Estado, a los burócratas, el famoso apartado B? No, ese apartado B no se tocó. Ese no se tocó. El A, el B se mantiene como está. ¿Seguirán existiendo tribunales laborales para burócratas dependientes del Poder Ejecutivo? Así es. Ahí como que queda un pendiente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Nosotros, como bancada del PAN, insistimos y decíamos que estaba mucha la propuesta, que le faltaba la parte del apartado B y que se debería de tocar. Sin embargo, bueno, pues no hubo el consenso, no se logró. Y para no arriesgar el avance, pues se dimos un primer paso con el apartado A. Lamentablemente en este país siempre pasa lo mismo. Vamos a ver si hay capacitos. Y bueno, no se logró el consenso para sacar lo mismo para el apartado B. Fernando, para no entretenerte mucho, déjame pasar a temas locales, ¿no? Ya opinaste sobre la encuesta que se conoció la semana pasada, que te sitúa en conocimiento por debajo de tu compañero de partido, Diego Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social. Ayer opinaste un poco del tema. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Cómo estás viendo esta contienda? ¿No se adelantó mucho? ¿Qué pasa con el PAN? Me parece que sin duda hay quienes están interesados en ya adelantar el proceso de decisión del Partido de Acción Nacional. Y este tipo de publicación en una encuesta tan adelantada dos años, pues es muestra de ello, ¿no? Obviamente hay una claridad de que el Partido de Acción Nacional tiene una gran posibilidad de refrendar su triunfo en el 18. No con esto quiero decir que ya ganamos. No quiero caer en una expresión de soberbia ni de autosuficiencia, pero bueno, a día de hoy creo que está claro que el Partido de Acción Nacional tiene una posibilidad real de volver a ganar. Y entonces se está concentrando mucho la atención en lo que pasa dentro del PAN. Y hay quienes, me parece a mí, están interesados en que se adelante más y en impulsar y tratar de incidir en el proceso interno del PAN. Y esto lo digo porque no se explica de otra forma que un medio de comunicación a dos años de la elección publique una encuesta que estoy seguro no pagó el propio medio porque una encuesta de Mitosky debe costar arriba de 300 mil pesos y me parece que... Bueno, ¿se podría saber? ¿Las nuevas legislaciones electorales no hablan de esto o este periodo no está todavía normado? Efectivamente. Aparte, donde se miden personas que ni siquiera sabemos cómo va a quedar el proceso, quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los partidos y creo que, bueno, quien tuvo la ocurrencia de tener esta filtración o de pasar la encuesta, de sacarla, de pagarla, pues que no sabemos exactamente si es de dentro del PAN o de fuera del PAN, pues finalmente creo que quiere ya marcar y incidir en algo. Y además, pues la encuesta por sí misma se cae, ¿no? En cuanto a sus propias contradicciones que trae, a la hora de hacer el análisis más serio y creo que van a pasar todavía muchas cosas antes de empezar a ver quién puede ser un puntero y quién además en su momento y finalmente será el abanderado. Vimos muy activos en Twitter a funcionarios del gobierno del Estado compartiendo la encuesta. Sí. Eso está ahí consignado. Eso parecía que era una estrategia de funcionarios porque estuvieron en las redes sociales compartiendo y la encuesta con una cierta intención incluso durante el horario laboral, un tema que es particular en todo caso, o de una nota y demás. Pero, pues bueno, creo que por eso digo yo que hay quienes están interesados y van a adelantar el tema y que no sabemos si puede haber intereses tanto externos como dentro mismo del partido, ¿no? o de funcionarios o militantes. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase. Digo, para nosotros los periodistas las campañas adelantadas no nos expandan, al contrario, nos dan más tema. Vamos a ver qué ocurre con esto. Fernando, ¿te parece? Claro que sí. Que tengan muy buena tarde. Buen provecho. Gracias. Y pronto te invitamos al estudio. Claro que sí, con todo gusto. Buenas tardes. Bueno, ahí tienes toda la opinión de Fernando Torres Graciano sobre varios temas. La reforma laboral, que sí es un asunto trascendente, y también las campañas. Vamos a una pausa. Deje informarles solamente que... Gracias. Gracias.